Nos separan 6 minutos de la hora 18 en la República Argentina y nosotros tenemos la visita en M24 del Director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Amonte. Estamos hablando del Dr. Joaquín Muele Soler. Doctor, buenas tardes y gracias por visitarnos. Buenas tardes Fede, gracias a vos por el espacio, por la invitación y bueno, también saludar a toda tu audiencia. Bueno, la casa del estudiante, la mudanza fue sin lugar a dudas la semana pasada tema de debate en todas partes de las redes sociales, en el ambiente también público. Fue un tema para ustedes. Bueno, finalmente a pesar de todo lo que se dijo, de todos los participantes que hablaron, la postura del Ejecutivo se mantuvo en pie, fue firme y se mudaron este fin de semana. Sí, Fede, mirá, este es un tema para nosotros, pero no porque lo hayamos estado hablando este fin de semana o esta semana que pasó, sino que para nosotros la beca de la casa del estudiante, que es ni más ni menos que una política pública que lleva adelante el municipio con recursos públicos, es decir, con recursos de todos los vecinos de monte, que son quienes aportan para que el municipio lleve adelante sus políticas públicas. Es un tema que nos ocupa desde los meses previos a asumir, porque desde noviembre del año pasado se acercaban hasta nosotros, sabiendo que íbamos a asumir la gestión desde el 10 de diciembre, distintos padres y también algunos estudiantes que eran beneficiarios de esta beca, comentándonos que las condiciones edilicias en las que se encontraban los domicilios que estaba alquilando el municipio no eran los adecuados, no eran los óptimos para que alguien residiera en esos lugares. Es por eso que nosotros lo tomamos como prioritario, primero no solo porque hay estudiantes, jóvenes de monte, residiendo en una ciudad grande como es la capital de nuestra provincia, sino que además también porque para nosotros la educación es uno de los pilares fundamentales para nuestra gestión, obviamente que para nosotros es para el país, para la provincia y para el municipio, así que nosotros creemos y vamos a hacer de la educación uno de los pilares en las políticas públicas que llevemos adelante. Así que entonces, desde el 12 de diciembre, funcionarios de nuestro gabinete y también concejales del bloque oficialista se dirigieron, viajaron hasta la ciudad de La Plata y fueron a constatar, a ver con sus propios ojos, cuál era la situación en la que se encontraban los inmuebles y fue ahí que nos encontramos en que todos los cinco inmuebles que alquilaba en ese entonces la Municipalidad de Monte en La Plata, estaban en condiciones que no eran las mejores para que residiesen cerca de 80 estudiantes que van desde Monte a La Plata en esas condiciones. Y es así que empezamos a tomar medidas, hablamos obviamente con los propietarios y con las inmobiliarias que nos alquilan las casas y bueno, con algunas hemos llegado a un buen acuerdo, nos pusimos de acuerdo económicamente de cómo vamos a afrontar reformas, sabemos que son reformas posibles que se pueden hacer en un corto plazo, obviamente hoy todas estas reformas están siendo frenadas por público conocimiento de lo que es el ASPO debido a la pandemia del COVID, pero hemos podido llegar a ponernos un acuerdo con propietarios y con inmobiliarias. Pero para el caso de las casas del estudiante en cuestión, de las que se ha hablado este fin de semana, porque hemos empezado con la mudanza, que son los domicilios que se sitúan en la calle 45 entre 2 y 3 y el domicilio de la calle 36 entre 1 y 2, no nos pudimos poner de acuerdo con los propietarios y con las inmobiliarias acerca de quién debía afrontar el costo de ciertos arreglos y empezamos a explorar desde principios de este año otras alternativas, es decir, mudar la casa, mudar a los estudiantes a un lugar más propicio y más acorde para nosotros, donde pudiésemos garantizar su integridad física, su salud y su seguridad y su vida dentro de un inmueble alquilado por el Estado en la Ciudad de La Plata. ¿Y por qué, doctor, a qué se debía, usted cree, el abandono, deterioro de estos inmuebles? ¿El mantenimiento, el paso del tiempo? Sí, sin duda, Fede, que la situación en la que hemos encontrado mucha de las paredes, donde se estaba cayendo no solo la pintura, sino el revoque. En algunos techos había filtraciones, también había filtraciones de lo que eran caños rotos, de las cañerías que iban hacia el baño. En algunas habitaciones las condiciones de humedad eran tales, que justo cuando fuimos este fin de semana a hacer la mudanza, nos encontramos, obviamente, después de un mes y medio, dos meses de encierro, que algunos de los muebles que estaban ahí dentro, producto de la humedad con la que se encontraba la casa, de estas filtraciones que hace larga data que no se arreglaban, algunos muebles estaban con hongos. Obviamente, quizá esto no hubiese pasado, obviamente, si la casa tenía la vida propia de la cotidianeidad, pero igualmente esa humedad estaba. Es decir, que quiere decir que nuestros chicos estaban durmiendo en habitaciones, donde la humedad era tal que si uno la cierra por un tiempo, los muebles se echaban a perder. Así que imagínate... Esta es una de las casas... Eso, si logro ver... Claro, exacto. Ese es el domicilio de 45 entre 2 y 3. Esa es una filtración que hay en una de las habitaciones en las que pudimos ingresar. Esa foto, un poquito más arriba, tiene algunos vidrios rotos. No sé si llegan a verse. Había condiciones de las salas de estudio donde directamente la humedad está socavando las paredes, el revoque se ha caído entero. Hay ventanas y puertas con vidrios rotos que no se han arreglado hace tiempo. En algunos lugares se había caído el cielo raso. Incluso en el baño había en algunos lugares donde incluso la bacha del baño estaba en malas condiciones. Es decir, estaba rota. Es decir, tenía arreglos estructurales. Y también que tenía muchísimas fallas en cuanto a lo que son las instalaciones. Tanto la instalación eléctrica como la instalación de gas. Había algunas habitaciones que tenían algunos veladores colocados con los cables directamente hacia los tomacorrientes. Digamos, todas conexiones precarias que ponían en riesgo la salud de los chicos que ahí vivían. O sea, ustedes, gobierno, priorizaron la salud, la integridad física de los estudiantes para hacer esta mudanza. La mudanza fue netamente una cuestión de seguridad de los estudiantes. Lo que nos moviliza a nosotros es que nosotros estamos llevando adelante una política pública educativa. Es decir, de acceso a la educación pública. Que es albergar estudiantes en la ciudad de La Plata. Y para ello tenemos que garantizarles, por lo menos, que su seguridad, su integridad física, su salud y su vida estén resguardados. Porque el Estado es responsable de lo que le pasa a los estudiantes en esa casa. Doctor, ¿y por qué se desencadenó semejante discusión? O si no fue semejante, se magnificó de tal forma o lo hicieron tan... Hubo tanto ruido. ¿Por qué, si se pretendía o se pretende proteger a los jóvenes, el cuidado, estamos viendo una casa abandonada? Una casa que ha pasado el tiempo y no se la ha mantenido. Falta de presencia de quienes deberían haberlo cuidado. Imagino, esto no debería haber pasado. Pero digo, ¿por qué se armó tanto debate? En principio, como toda decisión política y decisión de gobierno, está en cabeza del Ejecutivo. Y nosotros hemos tomado, como se dice en la calle, el toro por las astas. Para nosotros era un tema que no podía seguir a la deriva, como creemos que estuvo durante muchísimo tiempo. Porque por algo llegaron a estar en esas condiciones los inmuebles. Y obviamente que siempre que uno toma una decisión, vivimos en un país democrático. Y no todos tenemos que opinar de la misma manera. Y celebro que así sea. Y obviamente ha habido posiciones que están en contrario a la decisión que hemos tomado. Se los ha escuchado a todos. ¿Hubo diálogo con los padres? Sí, sí, sí. Porque esta decisión... Porque se habló de que no se dialogó con los padres. No, esta decisión fue trasladada en reuniones presenciales, en reuniones grupales. Fue también trasladada por conversaciones telefónicas, por vía WhatsApp y por vía mail. Hemos utilizado esos cinco medios para comunicarnos con los padres. Obviamente hubo algunos padres que además también elevaron alguna nota al Ejecutivo. Algunas de ellas también le hicieron públicas en los medios y está bien. Ustedes le expusieron, le mostraron esta foto y le dijeron, miren cómo están viviendo sus chicos. Así todo, la postura era negativa. De algunos de ellos, sí, era la postura negativa. Y esas personas que mantuvieron esa postura negativa, o no estaban conformes, expusieron el porqué de no estar conformes. Sí, algunos expresaban que la cercanía que tiene el domicilio de 45, 2 y 3 con algunas de las unidades académicas de la Universidad de La Plata, les era más cómoda a los estudiantes. Obviamente eso también es relativo porque no todos los estudiantes van a esas unidades académicas que quedan cerca. Es decir, si hay un estudiante que estudia en Medicina, la casa de 45, 2 y 3 también le va a quedar a 20 cuadras de la Facultad de Medicina. Lo mismo si estudian Bellas Artes, lo mismo si estudian Trabajo Social, les va a quedar a 20 cuadras de esas unidades académicas. Lo mismo en Psicología, en Informática, pero bueno, de otras facultades, de otras carreras, les quedaba cerca. También algunos argumentaban la cuestión de la seguridad. Yo en esto traté de explicarle a los padres que siempre que hablamos de materia de seguridad, tenemos que estar atentos de que estamos hablando de una ciudad de casi un millón de habitantes, que es la capital de nuestra provincia. Hoy todos aprendimos que la ciudad de La Plata forma parte de Lamba, y que obviamente, como toda ciudad de Lamba, tiene sus problemas de seguridad que todos conocemos, que lo vemos a cotidiano en los distintos medios nacionales. Ahora, situándonos en ese cuadro de situación, estamos hablando de que nosotros mudamos la casa del estudiante también a otra dirección que está dentro del casco urbano. Y es una dirección donde también se cuenta con algunas otras medidas de seguridad distintas a las de 45, 2 y 3. Es decir, si queremos hablar de seguridad en el barrio de 45, 2 y 3, también se va a estar complicado. ¿Por qué? Porque es un barrio donde, incluso yo lo hablé este fin de semana con alguno de los chicos, y ellos mismos me expresaron que en el barrio de 45, 2 y 3 suceden cosas ilegales, como por ejemplo hay prostitución en la calle, en la vereda misma del domicilio de 45, 2 y 3, hay ventas de estupefacientes, además tampoco es que era un barrio seguro. Pero bueno, más allá de eso, nosotros tenemos que tomar una decisión, lo hicimos, porque nosotros nos queremos diferenciar de lo que venía pasando. Yo quiero entenderlo a usted y entender a los padres, digo, los padres que mantuvieron la postura, que dijeron, bueno, no queremos que se muden las casas, o se mude una de las casas, así todo, mantuvieron la postura sabiendo que había un problema edilicio que peligraba el bienestar de sus hijos, ¿eso es así, correcto? Sí, a ver, ellos también proponían... La humedad, los virus rotos... Ellos proponían que hagamos algunos arreglos, arreglos que hace 4 años no se hacían, y nosotros les explico... O sea, el gobierno anterior jamás se ocupó de arreglar... Y yo, por lo que veo, digamos, primero no me consta que haya habido algún arreglo en los 4 años, y segundo, por lo que yo vi y pude ver, digamos, y presenciar, ahí la casa del estudiante tenía algunos serios inconvenientes que tienen de larga data. Dan a pensar que en 4 años, yo puedo decir que, por lo menos, se encontraba el domicilio en un estado de abandono total, con algo que es mucho peor, digamos. No es que estaba abandonado el domicilio, estaban abandonados los estudiantes que iban de monte a estudiar a la ciudad de La Plata y vivían en la casa del estudiante. Queremos ir un poco más lejos, te puedo decir que estaba abandonado el erario... Es fuerte lo que estás diciendo. Está diciendo que durante 4 años, o sea, el gobierno anterior, no cuidó el bienestar de los alumnos, de los estudiantes, o sea, la parte delicia, la seguridad... Y te digo algo más, que es lo que nosotros queremos marcar la diferencia respecto a este tema. Nosotros entendemos que la casa del estudiante, la beca de la casa del estudiante es una política pública que lamentablemente beneficia solo a 80 familias de los 25.000 montenses que integramos parte de nuestro distrito. Pero es una política pública que se financia con el erario, es decir, con el aporte de todos los montenses, en la que solamente le podemos dar un beneficio de 80. Es decir, que si es una política de estas características, nosotros lo que primero tenemos que hacer es cuidar el bolsillo de todos los contribuyentes de monte, de todos los vecinos de monte, que aportan para que esta política pública le mejore la calidad de vida y el acceso a la educación pública a solo 80 de nuestros chicos. Es decir, es una política que financiamos todos, los que pueden ir a la universidad y los que no pueden ir a la universidad. Entonces, no solo hay que cuidar la vida y la salud de los chicos que están ahí, sino que también hay que cuidar el bolsillo de todos los montenses que aportan todos los meses con las distintas contribuciones y tasas para que nosotros llevemos a cabo estas políticas. No puede ser para nosotros que el Estado municipal invierta millones de pesos en políticas públicas de estas características y no se las controle. Nosotros las vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir invirtiendo y a sostener los cupos de la beca, pero los vamos a controlar. Queremos que el destino de los dineros de los montenses sea controlado y llegue a donde tiene que llegar. No podemos dejar en estado de abandono los destinos de las políticas públicas del municipio de Monte. A pesar de toda la discordia, de todo lo que se armó, que fue público en redes, en algunos medios también, a nosotros también nos llegó información, nosotros teníamos una data pautada con usted y usted no pudo venir porque estaba en la mudanza. A pesar de todo, decidieron así todo no dar el brazo a torcer. De la misma forma que aquellos padres dijeron no, hagamos arreglo, no nos mudemos, no mudemos los chicos, ustedes dijeron no, la posición nuestra es esta. Digo, a pesar de todo eso, el gobierno decidió ir por ese camino. Reitero, para nosotros la prioridad es la salud, la integridad física, la vida de nuestros estudiantes y cuidar el patrimonio de la Municipalidad de Monte. La decisión está fundamentada en esos cuatro pilares, si vos querés, o en esos dos ejes, que es cuidar la vida de los estudiantes que nosotros enviamos a la ciudad de La Plata a vivir en un domicilio que alquila el municipio y por el otro cuidar el patrimonio que invierte la Municipalidad de Monte para llevar a cabo una política pública. Nosotros no podemos destinar millones de pesos en estas políticas públicas y dejar lo que suceda a la deriva. Nosotros tenemos que generar una política pública y controlarla. Y le pregunto, usted habló de abandono, de cuatro años de abandono, es inevitable que apunta al gobierno anterior, ¿los recursos están para que se haga un correcto mantenimiento? Sí, 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 los recursos están. ¿Están y estuvieron? ¿Siempre estás aparte? Incluso nosotros a la nueva casa de 60 y 17 antes de ingresar, incluso ahora mismo hasta el día de hoy también se están terminando algunos arreglos. Es decir, no solo que alquilamos un nuevo inmueble, sino que además también lo estamos poniendo en mejores condiciones aún de lo que estaban para poder brindarle la mejor estadía a los estudiantes de Monte. Bien, me dijo antes de salir al aire que la mudanza se efectuó el sábado que llevó todo el día, tuvieron desde las 7 y media de la mañana hasta las 17 horas, se mudaron dos casas, son las dos casas de varones que lo que se unificaron. Se unificaron, sí. La de 45 entre 2 y 3, que es la información que teníamos nosotros, que aproximadamente 30 son los chicos que vivían ahí. Exacto. Y la de varones de 36 entre 1 y 2, que aproximadamente eran 8. Sí, exactamente. Todos eso, entonces estamos hablando de unos 40 alumnos, 40 estudiantes, estarían ahora en la casa de 60 entre 16 y 17. Exactamente. Y te agrego algo más, digamos. Nosotros... Que tiene 20 habitaciones... Exacto. ...y 5 baños. Exactamente. Y bueno, antiguamente funcionaba un geriátrico, lo que sabíamos nosotros. Exactamente. Y te digo, ¿por qué elegimos también esa casa, digamos? Primero, porque está en el casco urbano, y está situado en una buena ubicación, está en el centro de La Plata, está a 5 cuadras del municipio de La Plata, a 5 cuadras de la catedral, a 5 cuadras del centro comercial de calle 12, es una zona segura, es una zona residencial, y además de eso, por estas condiciones que vos estabas enumerando recién. Tiene 20 habitaciones, es decir, que nos permite a nosotros sostener el mismo número de becarios en La Plata que nosotros recibimos. Hoy tenemos entre todas las casas del estudiante en La Plata, alrededor de 80 estudiantes que reciben de este beneficio, y nosotros apuntamos a que el número de estudiantes que puedan beneficiarse con esta política pública en nuestra gestión sea el mismo, es decir, seguir invirtiendo el mismo dinero en esta política de inclusión. O sea, ¿esta mudanza que se efectuó no va a perjudicar el beneficio? No, para nada, más allá del estado de abandono y de todo esto que estaba mencionando hoy, digamos, también nosotros al evaluar una política pública vemos lo que se hace bien y lo que se hace mal. Lo que estaba bien es que nuestro distrito hoy tiene 80 estudiantes becados por el municipio de Monte con una beca de alojamiento. Es uno de los distritos, si no te venimos a decir, el distrito con más estudiantes becados de alojamiento en la ciudad de La Plata. Incluso te voy a decir más, la Universidad Nacional de La Plata tiene también una beca de alojamiento que es el albergue universitario y que destina 150 lugares para que vayan estudiantes de todo el país. Es decir, entre todo el país la universidad destina 150 lugares. Nosotros para un distrito de 25.000 habitantes estamos destinando 80 lugares. Es decir, que para las dimensiones que tiene nuestro pueblo los lugares que nosotros como municipio estamos dispuestos a becar son considerablemente altos comparados con otros distritos o incluso con la misma, con la propia universidad. Doctor, esto va a tener un agregado, esta casa que está ubicada en 60 entre 16 y 17 que consta de 20 habitaciones y 5 baños va a tener una especie de celador o celador no, cuidador. Un cuidador. Es decir, esto nosotros queremos incorporar... Ahí estamos viendo en pantalla esta casa nueva. Esa es la casa nueva. Esa es una de las futuras habitaciones. Ese es un hall que hay en la entrada. Bien. Esa puerta da al patio. Te cuento, digamos, obviamente una casa con esta cantidad de habitaciones que te estoy mencionando. Esa es una puerta de una de las habitaciones. Consta de dos grandes alas. Una que está en la parte de adelante. Ese es el pasillo. Bueno, a la izquierda tenés las habitaciones. Del otro lado tenés un patio. Pasando ese pasillo vas a tener la cocina y pasando la cocina está la segunda ala de habitaciones. Esa segunda ala de habitaciones, esa segunda ala de baños y la segunda cocina todavía están al día de hoy siendo ejecutadas algunas obras de refacción. Que por ahí fueron algunas también de las imágenes que también circularon. Pero toda la que es la parte de adelante, la obra ya está terminada. Está en condiciones de ser habitada, con luz, con agua, con gas. Así que bueno, esas son las condiciones en las que está el inmueble de la clase 60. ¿Qué porcentaje o qué cantidad de padres se negaban y qué cantidad de padres aprobaban esta mudanza? Estamos hablando de 40 alumnos. Más o menos. Era repartido. En realidad del universo de 80 padres. Porque más allá de que no todos viviesen en estas casas, debemos hablar. No, pero digo las casas en cuestión. De la casa en cuestión. 40 son. Los que participaron en reuniones activamente y que se demostraron disconformes activamente en reuniones fueron 8. 8 familias. ¿8 familias o 40? Exactamente. Hubo algunas familias más que también firmaron alguna nota, pero los que participaron personalmente en reuniones fueron 8 familias. Bien. Que demostraron algún grado de disconformidad. Pero bueno, vuelvo a reiterar. Por eso tocó algunos espacios políticos. Sin ir más lejos, el Frente Renovador, Frente de Todos, se mostró en contra. Me llama la atención los concejales del Frente Renovador que opinaron de este tema. Yo creo que los cargos públicos, ya sean los de una gestión de un ejecutivo, como el Consejo Deliberante, se debe ejercer con responsabilidad. Pero también habló Milta Piñón. Y parte de la responsabilidad. Sí, han hablado, pero el Frente Renovador, que viene siendo la gestión anterior, inmediatamente anterior, que dejó la casa en las condiciones en las que se han encontrado en las redes sociales, me parece que por lo menos deberían apoyar la medida. Si son los responsables de que esté en la situación, de hecho, de que las casas estén destruidas, de no haber cuidado el erario municipal, de haber destinado fondos municipales y no haberlo cuidado durante por lo menos cuatro años. O sea que para usted no solo se abandonó esto que es si bien es alquilado el patrimonio municipal, sino que se malutilizaron los fondos, no se los aplicaron. Y sí, porque nunca hubo un control ni del inmobiliario, ni de los inmuebles, ni tampoco hubo un seguimiento de si los estudiantes aprobaban o no, cómo les iban a la carrera. No hay ignorancia, pero los chicos estaban a la deriva. Sí, sí. Y lo que decían, es lo que nos preocupa. A ver, ¿por qué nos ocupa del día uno este tema? Porque antes de asumir, los mismos chicos fueron quienes nos plantearon la situación grave en la que estaban. ¿Y si uno reprobaba? Hasta ese momento todos estábamos de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, después, yo los entiendo, algunos de los chicos no nos pusimos de acuerdo en cómo nosotros veíamos que había que resolver el problema. Ellos creían que se podía resolver este problema quedándonos en la casa de 45, lo que nosotros no estábamos llegando a un buen puerto con el dueño de la casa ni con la inmobiliaria, digamos. Obviamente eso no está en el corriente de eso porque no forman parte de esa discusión y de esa negociación con quien nos alquila el inmueble. Pero bueno, nosotros se lo transmitimos y es así. Al no haber una solución con los dueños de la casa de 45, tuvimos que buscar otra alternativa. Y eso es responsabilidad del municipio. El hecho de acceder a este beneficio, que es la casa del estudiante, ¿tiene ciertos requisitos para acceder? Sí, sí. Nosotros, además, ahora lo que queremos hacer es que la beca de la casa del estudiante, que es una beca de alojamiento, queremos que primero esté plasmada como política pública en algún acto administrativo que la asegure y le dé perdurabilidad. Que no sea manejada a criterio de cada gobierno de turno. Nosotros queremos que sea una política que esté continuada en el tiempo. Por eso, nuestros concejales, los concejales del oficialismo, han redactado un proyecto de ordenanza donde en el proyecto de ordenanza nosotros ponemos el foco, primero, en la primera cuestión, en la selección de los estudiantes. Queremos que estén los estudiantes que tienen condiciones socioeconómicas, que no puedan afrontar los gastos de un alquiler en la ciudad de La Plata, las familias, y que además tengan la vocación de estudiar, que tengan un buen promedio académico y que para renovarla tengan un rendimiento académico. Nosotros no queremos colocar estudiantes en la ciudad de La Plata, dejarlos ahí y no saber más nada de ellos. Nosotros queremos que, si ellos están estudiando con un apoyo y con una ayuda de todos los vecinos de Monte a través del erario municipal, queremos que deba haber un control y deba haber un seguimiento por parte. ¿Hay un sondeo? ¿Hay un análisis de cada caso? Mirá, nosotros estamos construyendo respecto a los... Fuimos armando legajos nuevos, ni bien asumimos a los chicos que ya eran beneficiarios de la beca, le fuimos pidiendo documentación, le pedimos que le entreguen a la subsecretaria de Desarrollo Social sus analíticos para ver en qué situación estaban, para ver en qué... Y en caso de que no cumplan, ustedes van a aplicarla. Lo que queremos hacer, bueno, este año igual es particular, ¿no? Ya está perdido. Este año no es que está perdido, pero la situación es muy disímil entre una facultad y otra. Hay facultades que dan más garantías para el cursado virtual, otras que no. El acceso a las cursadas se va viendo más complejo. Es decir, este año es atípico, así que obviamente se van a contemplar todas estas situaciones y va a haber estudiantes que van a plantear, mirá, yo pude cursar una sola materia virtual y eso va a ser atendido. Es decir, esto no quiero decir, nos vamos a dejar afuera. Borramos este año, pero teniendo en cuenta los antecedentes. En situaciones normales, fuera de una crisis, de una pandemia como estamos, y nosotros vamos a pedir que los estudiantes rindan. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de, yo en su momento, porque también estoy encargado y participo como parte de la gestión en este tema. Me tocó ser parte, digamos, previo a ser miembro del gabinete de la municipalidad. Fui miembro del gabinete de la Universidad Nacional de La Plata. En algún tiempo administré esta beca, esta política pública que te dije, que es el albergue universitario de la universidad. Teníamos un reglamento donde los estudiantes debían cumplir con un porcentaje de materias aprobadas por año. ¿Cuál era ese porcentaje? Se tomaba el tiempo promedio de duración de las carreras, no el del plan de estudio, sino el tiempo de duración promedio, es decir, porque a veces el plan de estudio puede indicar cinco años, pero las unidades académicas nos decían que el promedio de recibidos estaba en siete años. Entonces decimos, bueno, tantas materias, lo normal, el promedio de los estudiantes es que lo hagan siete años y le pedíamos un porcentaje que se acerque a que el estudiante haga la carrera en ese transcurso, en ese tiempo promedio que la mayoría les lleva a hacer la carrera. Un esquema parecido es el que nosotros estamos planteando. Obviamente no va a durar lo mismo un estudiante estudiando la carrera de veterinaria que la carrera de derecho y eso va a ser contemplado, obviamente. También va a haber estudiantes que nos van a plantear y nos pueden plantear en algún año, bueno, yo este año tuve un problema gravísimo de salud, tuve un tratamiento prolongado. Para analizar de fondo cada caso. Para llevar adelante esta política pública y hay que estar cerca, hay que estar, hay que acompañar a la familia y a los 80 estudiantes que nosotros tenemos en la Ciudad de La Plata. No hay que darle una beca y ya está, nos olvidamos. Nosotros lo que queremos es que la beca de alojamiento en la Ciudad de La Plata sea un seguimiento, un acompañamiento del Estado. No dárselo y después olvidarnos. Nos parece que la única, porque cuál es el objetivo final de esta beca. Que sea bien aprovechado. Que sea bien aprovechado, pero que jóvenes de nuestro pueblo puedan acceder a su título profesional, que cumplan su sueño y que además después de eso nos los devuelvan a los montenses como en retribución. Ojalá, el final último es que a Monte vuelvan veterinarios, vuelvan abogados, vuelvan médicos. ¿Qué tanto de cierto hay que ustedes tuvieron, pregunto, usted me dice, tuvieron un primer contacto que recuerdo la reunión donde estaba Gaby Ayala, donde estaba el profesor Nacisi, no sé si habrá estado usted, bueno hubo un primer encuentro donde se armó, creo que se generaba una comisión de padres. Sí, a ver. ¿Qué tanto hay de cierto de que luego de eso no hubo más un contacto estrecho con los padres, no hubo comunicación fluida, no hubo una charla, no hubo un sondeo, no hubo... ¿Es tan así, se transformó tan frío la radio? Incluso el mismo sábado mientras estábamos haciendo la mudanza se estaba hablando en el mismo momento incluso por teléfono con algunos padres. O sea que hay contacto... El jueves, el viernes, bueno, cuando podíamos recibir gente en cantidad antes de la pandemia, en marzo tuvimos una última reunión con otros 10 padres más que se acercaron en aquel momento cuando le respondimos de forma verbal la primera nota que nos elevaron. No, la comunicación ha sido por diversos medios, tanto con padres como por estudiantes. Obviamente, no podemos resolver las situaciones tratando de conformar a todo el mundo. Cuando uno toma una decisión política y tiene bien claro dónde va y cuando va a controlar va a haber gente que va a estar de acuerdo y va a haber gente que no. Obviamente, hay que escucharlo a todos y eso fue lo que se hizo. Más allá de que... Escuchárselos, escuchárselos, se los escuchó y se atendió a todos los reclamos. Cada uno de los argumentos que se virtieron por parte de los padres de las familias para decirnos por qué había que seguir en la casa de 45, cada uno de esos argumentos nosotros le dijimos que pensábamos de otra manera. Algunos ya te los dije acá en esta misma entrevista, es decir, el tema de la seguridad, el tema edilicio, es decir, muchos temas, digamos, la casa de 60 también tiene una inmejorable ubicación en la ciudad de La Plata, lo nuestro es una política integral, digamos, no es que nosotros vamos a cambiar el domicilio de la casa de estudiantes y nos vamos a olvidar y de esto no vamos a hablar más. No, para nosotros es una política central. ¿Ustedes les dieron un aviso, un previo aviso de que se iban a mudar? Sí, incluso es tanto el previo aviso que, primero, sin pandemia la mudanza y los padres lo saben, en tiempos normales tendría que haber sido efectivizada los primeros días de abril. ya en abril se iban a mudar. Sí, por algo las notas que nos presentaron fueron presentadas en febrero porque esto lo venimos conversando desde diciembre del año pasado. Nosotros la casa de 60 la vimos el año pasado. No es que encontramos el inmueble ahora. Ah, bien, bien. O sea, no fue un capricho de hoy para mañana. No, es una decisión pensada, articulada, deliberada. Tenemos un programa de gobierno. Nosotros queremos cuando termine nuestra gestión de gobierno, primero, que esto sea una política que lo sostenga quien venga, sea del color político que sea, y además dejar una casa, un inmueble en condiciones, que el municipio no tenga que ser responsable de ninguna refacción que sea por demás onerosa y que además esto sea una política pública que traiga nuevos profesionales para nuestro distrito, que traiga nuevos médicos, nuevos ingenieros, nuevos abogados. Esa es nuestra finalidad. Bien, bien. O sea que no se les avisó. Y ustedes, usted dice que ustedes estuvieron presentes y están presentes. Bueno, ahora lógicamente dicen que van a estar aún más presentes. Y de los 80 estudiantes que encierra este plan, este beneficio, ¿cuán presente estuvieron los padres? No, muchos padres están presentes, muy presentes. Están presentes. Tanto aquellos que apoyan y acompañan nuestra medida, están muy presentes. Incluso muchos, digamos, porque en los medios salen aquellas personas que tienen una voz contraria a lo que se está haciendo. Pero a la par de ello, nosotros, todos los funcionarios y concejales de la gestión, recibimos, por cada voz de crítica, recibimos dos o tres mensajes de padres que están de acuerdo con esto, con una palabra de aliento, con una felicitación, con una salutación de que nos estamos ocupando del tema. Digamos, no hay una unanimidad en contra. Digamos, no es que nosotros estamos en contra de los 80 padres de la casa del estudiante. No, por el contrario, esa no es la situación. Es como vos decís, obviamente los bloques políticos de la oposición vieron en este tema o pensaron que con este tema, tomando la posición que tomaron, lejos de construir, tomaron una postura que creo que creían que podían tener un beneficio político. Lamento que sea así. O sea, un rédito político a partir de esto. Yo creo que sí, digamos, personas como la concejal Basigalupo, que estaba al tanto de las cosas que se hacían en la gestión pasada, no creo que haya ignorado que la casa del estudiante se le caía el techo en la cabeza de los estudiantes. Es más, son los mismos estudiantes los que nos decían que la gestión de Sandra Mayor no hizo nada y que los dejó abandonados en la ciudad de La Plata. No creo que la concejal Basigalupo que opinó de este tema no sepa estas cosas. Hoy opina como si esto fuese borrón y cuenta nueva, como si el mundo hubiese arrancado el 11 de diciembre. Como si del 10 de diciembre para atrás, en cuatro años para atrás, el mundo no hubiese existido, el monte no hubiese existido. Usted dice que todo es cuestión de abandono de cuatro años, no de un día para otro. No, la situación, el estado calamitoso que estaba el inmueble de la calle de 45 no es algo que se deteriore ni en dos ni en tres meses. Es una situación que estaba de deterioro de varios tiempos. El inmobiliario que era parte del municipio estaba roto, las mismas cocinas estaba en malas condiciones. Las instalaciones, las instalaciones no se deterioran en un inmueble de un momento o de otro. Al haber un número importante de chicos en un mismo edificio, estamos hablando de casi 40, bueno, había una que la de 45 tenía 30 y la otra tenía 8, pero bueno, son casi 40 en un mismo edificio, si bien son 20 piezas, 20 habitaciones, ¿y usted cree que va a haber algún tipo de conflicto? ¿Que pueda presentarse algún problema? La convivencia, como en todo ámbito de convivencia colectivo, obviamente, va a haber seguramente. Esta persona que van a asignar solamente se va a ocupar del tema edilicio. ¿Va a haber cosas de lo cotidiano? No, obviamente, si sucede algo más grave, en lo personal, también va a tener que dar aviso, comunicarse, para nosotros tener una comunicación inmediata, pero bueno, no es el único lugar en la ciudad de La Plata hay un montón de campus universitarios, ya sea tanto el público como el sector de la universidad, como privados, donde conviven incluso muchísima más gente que la que va a convivir en la casa del estudiante. También nosotros aspiramos a que esta comisión evaluadora y de seguimiento de los estudiantes genere un reglamento de convivencia que al momento de entrar los estudiantes tengan que firmar y cumplir. Es decir, nosotros queremos que cada estudiante que toma la beca, igual eso hoy también se hace al día de hoy, firme una declaración jurada donde se compromete a respetar el inmueble, a cuidar el inmueble y también a respetar a sus compañeros. Digamos, cualquier estudiante que sea beneficiario de la beca, que ejerza alguna violencia, que tenga algún problema, obviamente, no va a poder seguir y continuar siendo beneficiario de una beca de este tipo. Además de esta casa que es la... bueno, que a partir del sábado el sábado se mudaron se mudaron dos casas de varones que comentamos a la gente de 45, 2 y 3, 36, 1 y 2, se mudaron a 60, a 60, 60 es calle? 60 es avenida 60. Avenida 60, bueno, perdón, porque yo no conozco mucho. Avenida 60, entre 16 y 17. ¿Qué más? ¿Cuántas son las otras casas? ¿Qué tenemos? Y hoy, además de esta casa unificada, van a quedar dos domicilios más en calle 54, entre 2 y 3, uno de los domicilios y otro es en 54, entre 4 y 5, en ambas casas viven mujeres, jóvenes estudiantes de monte. O sea que los varones ya están concentrados en 60, entre avenidas 60. Sí, casas que también tienen problemas edilicios, pero casas a las que hemos podido acordar con sus propietarios que vamos a hacer las refacciones pertinentes ni bien, digamos, se habiliten ese tipo de obras en la ciudad de La Plata. Y si tendrían que volver a realizar una mudanza por este tipo de inconvenientes, lo harían. Pero las casas están relativamente, digamos, si bien tienen problemas para arreglar, no es nada que no se pueda solucionar con una mínima inversión, digamos, así que en este caso no haría falta. Y al margen del abandono que usted hace mención, la falta de presencia del gobierno anterior, el control, el seguimiento, la falta de recursos, todo lo que dijo, ¿el estudiante cuida? En líneas generales, ¿es cuidadoso? Mira, lamentablemente el estado de abandono por parte del gobierno anterior, del estado municipal, fue tal que no puedo evaluar si el estudiante cuidó o no, porque al estar en una situación de tanto desamparo, jóvenes de 18, 19, 20, 21 años y la verdad que no podemos poner solo en cabeza de ellos que se pongan al hombro el arreglo de un inmueble, aparte estamos pensando que son inmuebles donde viven más de 20 personas, son inmuebles muy grandes, bueno, todos los que vivimos en una casa, ya sea alquilada o propia, sabemos lo que es sostener, digamos, lo que cuesta económicamente sostener un inmueble, no podíamos pedir que esa responsabilidad esté solo en cabeza de los chicos. usted atribuye totalmente a un abandono y falta presencia del gobierno anterior. Sí, los mismos chicos que se oponen a esto, en ese sentido piensan lo mismo que nosotros, si bien no están de acuerdo o no estuvieron de acuerdo con mover la casa, son muy conscientes y en eso hay una unanimidad de que el inmueble estaba en un estado de abandono por parte de la gestión anterior, digamos, y en esto incluso lo han dicho mismos jóvenes que militan en el mismo espacio político que el gobierno anterior, pero sí en el mismo espacio político que hoy gobierna el país, la provincia, que forman parte de las anteriores autoridades del municipio. ¿Le llegó, imagino que sí, al intendente todo este ruido? Sí, el intendente está de acuerdo. ¿Él delegó totalmente a ustedes? No, el intendente está al tanto, es más, yo recuerdo la primera reunión que tuvimos, en realidad la segunda, porque fue en horas de la tarde, que el equipo de gestión y de concejales que viajó a la ciudad de La Plata, me acuerdo muy claro que fue, creo que era un miércoles o un jueves, volvieron cerca de las 3 o 4 de la tarde en aquel día de diciembre y el intendente estaba presente, constató, también vio con sus propios ojos la situación de los inmuebles y ahí estuvo siempre al tanto. ¿Él visitó? Sí, la primera decisión que tiene este gobierno, digamos, desde el intendente hacia abajo, muchos tuvimos la posibilidad, con mucho esfuerzo todos, de qué han hecho nuestros padres, desde el intendente mismo hasta yo, que les estoy hablando, muchos tuvimos la posibilidad de estudiar en la ciudad de La Plata, sabemos el esfuerzo que eso tiene, sabemos el esfuerzo que es para un montón de padres de nuestro distrito que hacen para que sus hijos puedan ser estudiantes universitarios y sabemos que como eso es tan complejo y hoy le cuesta muchísimo a una familia promedio de monte, una familia de trabajadores poder acceder a la educación superior pública, para nuestro gobierno va a ser bandera, va a ser un eje fundamental, seguir haciendo inversión con recursos del municipio para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación, ya sea tanto terciario como universitario. A la fecha con este sistema del medio de la pandemia, muchos cursan con campus virtual o plataformas virtuales, distintas plataformas, exacto, no todos lógicamente están en La Plata, imagino, qué número de estudiantes hay hoy están viviendo a pesar de todo esto de que se curse por online. de los becarios de la municipalidad, solo dos. ¿Solo dos en esta casa nueva? Hoy, hoy actualmente hay solo dos. Y el resto... No hay nadie. No, no, no. Todas las chicas están viviendo actualmente acá al monte, todos cursan virtualmente. ¿Y el hecho de que no haya nadie les puede permitir a ustedes arreglar hacer algún tipo de reglo? Bueno, hoy en día se pidió autorización al municipio de La Plata dada la urgencia y las cuestiones y las obligaciones contractuales y los prejuicios económicos que podíamos tener al respecto como municipio. Le pedimos y solicitamos permiso especial al municipio de La Plata que nos fue otorgado. Hablamos tanto del secretario Balsamelo como yo con el secretario general Agustín Scotti de la municipalidad de La Plata. O sea, ¿ustedes realizaron este movimiento? Nos autorizaron a que realicemos este movimiento y que empecemos en el día de hoy que terminemos alguna de las obras que teníamos pendientes en la casa de calle 60. Pero respecto a las obras que tengamos que hacer en los otros domicilios lo vamos a tener que hacer cuando se termine el estado de cuarentena dura como se le llama en los medios. ¿Se acuerda cuántas chicas hay en 54, 2 y 3 y en la de 4 y 5? Puntualmente en cada domicilio no, pero aproximadamente son 40 estudiantes varones y 40 estudiantes mujeres entre toda la beca en la misma proporción. O sea que todo este movimiento que realizaron en medio de la pandemia de la cuarentena fue autorizado por la Municipalidad de La Plata. Exactamente. Lo único que nos pidieron es que nosotros obviamente corría por nuestra cuenta y corrió por nuestra cuenta garantizar con todos los elementos de bioseguridad a nuestros trabajadores y también que les facilitemos y gestionemos el permiso nacional para poder circular por una cuestión obvia que no es emitido por los municipios. Bueno, se realizó el sábado todo el día desde las 7 y media hasta las 17 horas la mudanza de las casas de los chicos de 45 entre 2 y 3 y 36 entre 1 y 2 son aproximadamente 40 los chicos se mudaron a avenida 60 entre 16 y 17 con una comodidad de 20 habitaciones y 5 años. Trabajó personal municipal, ¿no? Sí, y la verdad te lo iba a decir menos mal que me lo preguntaste Trabajó personal municipal y me dijo usted que fueron 6 chasis y 2 camiones Llevamos 2 camiones obviamente que cada camión tiene un chasis cada uno una caja de la casa de 36 con un viaje de cada camión nos alcanzó para movilizar las cosas y de la casa de 45 tuvimos que hacer 2 viajes con cada camión es decir que llenamos de muebles y de cosas 6 chasis y tío la verdad que si no me lo preguntabas igualmente usted lo iba pensando mientras lo relatabas quiero felicitar y darle un gran abrazo y un gran saludo a los trabajadores municipales que estuvieron con nosotros el día viernes y el día sábado porque la verdad te digo fe de que trabajamos 10 horas seguidas solo paramos 2 veces a media mañana para comer algo y también al mediodía pero la verdad que un esfuerzo ¿Usted también usó 2? Sí, sí, sí ¿Usted también usó 2? Sí, sí, sí Ah, bien por una cuestión de seguro por una cuestión de seguro nosotros por la RT tenemos asegurado a nuestros trabajadores no a terceros Entiendo, entiendo usted o sea el seguro cubre solamente al municipal y el tema de embalajes ¿fue prolijo? ¿cómo lo manejaban? Sí, dependiendo el bulto que se encontrase pedimos prestado unos cajones blancos donde pusimos algunas pertenencias en ellos obviamente después de llegado al domicilio de 60 los sacamos de los cajones y se los dejó en respectivas habitaciones y otras cosas que no eran que se podían romper ya sea como cobijas sábanas y demás y también alguna ropa fue puesto en bolsas de consorcio y bueno los muebles fueron trasladados con los cuidados típicos que hay en el traslado de una mudanza Estas pertenencias que son de los alumnos Sí, sí, sí todo salvo los muebles que son del municipio como algunas heladeras mesas, sillas algunas computadoras que también son del municipio y algún otro mobiliario Ah, tienen computadoras del municipio Exactamente Sí, sí para garantizar que tengan acceso a internet hay algunas computadoras que están en Internet ¿Paga el municipio? Lo pagamos en las casas y bueno ahora estamos pendientes a que la empresa de servicio la habiliten a que pueda colocar el servicio Además de mueblar la casa ustedes se hacen cargo de internet computadoras Exactamente Sí, hoy en día en el siglo XXI cualquier carrera universitaria que se quiera estudiar hay que tener acceso a internet y bueno suponemos que no todos lo pueden pagar y nosotros tenemos que brindar también las posibilidades de servicios Recordemos que los estudiantes las familias de los estudiantes por acceder a esta beca pagan una contribución pero que es nada más de un poco más de mil pesos por mes que bueno suma que obviamente hoy cualquier otra familia que tenga un estudiante en la casa en la ciudad de La Plata o en Capital digamos si no tuviese una beca de este tipo cualquier familia está pagando arriba de 20 mil pesos para sostener un estudiante ¿Y doctor cumple la gente? ¿Cumple el pago? Sí se va cumpliendo obviamente hay que entender la situación económica del país no es la mejor te digo más cuando sucedió lo de la pandemia esto tampoco se ha dicho mucho porque tampoco no somos de querer hacer política con estos temas pero el intendente Castro firmó un decreto donde cesó digamos se le dijo a las casas se le garantiza a los familiares a las familias de los estudiantes becarios que no tienen que pagar esta contribución mientras dure la pandemia es decir como no están los chicos no estamos cobrando hasta tanto la situación se regularice desde el mes de marzo y aquellos que hayan pagado cuotas de marzo hasta acá van a serles reconocidas como las futuras cuotas cuando la situación se normalice Bien el doctor Joaquín Mueles Soler es director de recursos humanos bueno por este tema que tanto ruido hizo en las últimas horas o en los últimos días que proviene de data de hace un tiempo ya que es la mudanza de las casas de los varones la casa del estudiante como conocemos doctor y luego de haber pasado ya la mudanza al finalizar lo que es domingo hoy lunes ha habido alguna comunicación con los padres que estaban en desacuerdo llegó sí yo personalmente no yo solamente tuve diálogo con uno de los estudiantes que todavía no hicimos entrega formal de la llave de la casa y todavía nos quedó alguna pertenencia personal mínima una parrilla una bicicleta me comuniqué con un estudiante que la vamos a trasladar hoy y el resto de los funcionarios también tuvo comunicación con algunos de los padres algunos de los padres se mantiene el diálogo de manera muy educada y bueno habrá algún otro que pueda estar más o menos enojado pero bueno el diálogo se mantiene más allá nosotros somos funcionarios públicos nos debemos responderle darle la cara a la gente por más que esté contenta feliz enojada y si está enojada mucho más tenemos que escucharlo y tratar de si creemos que nosotros tenemos razón darle las explicaciones me quedo con estoy pensando y leo algunas cosas el tema de conocer o por lo menos hacer un seguimiento académico de quienes acceden a este beneficio de quienes están en este beneficio es un tema que siempre estuvo instalado el monte porque bueno se decía que en algún momento pasan los años y como que las caras eran las mismas de siempre pero que había gente que pasaba el tiempo y no estamos inventando nada toda beca toda beca educativa porque son becas educativas como el ministerio de educación de la nación o el ministerio de la provincia o las propias universidades todos dan distintos tipos de becas ya sea el comedor universitario en la plata la beca de transporte la beca de albergue universitario becas de ayuda económica todo tipo de beca educativa siempre la entidad que las otorga ya sea la universidad el ministerio de la nación el ministerio de la provincia siempre pide que el estudiante cumpla con un avance académico que se le llama un rendimiento académico sucedía que acá en monte evidentemente en los últimos cuatro años se han olvidado de hacer ese seguimiento y quizás la política pública estaba un poco abandonada pero nosotros no estamos inventando nada y a los edibles y demás ustedes han puesto a disposición este material fotográfico este registro de los daños como estaban las casas si es más hoy tuvieron una reunión me comentaron algunos concejales de nuestro bloque claro por ahí entre los concejales suyos con por ejemplo los que estuvieron preocupados por eso exactamente y nuestros concejales que todo el bloque estuvo siempre muy ocupado y preocupado por este tema se hizo hincapié en el tema de que se hacía la mudanza en plena pandemia pero por otro lado usted dice que solamente hay dos estudiantes el resto no está no movilizamos 20 estudiantes en un solo día solamente había dos a ver hay otros municipios que respecto a estudiantes que son becarios de sus casas del estudiante los obligaron a volverse a sus distritos nosotros en este caso respetamos la libertad individual de la decisión de cada persona hay uno de los chicos que tiene un trabajo para poder sostenerse y que obviamente es un trabajo que le lleva a que esté en la ciudad de La Plata y por eso se le permitió que siga y otro de los chicos bueno tendrá sus razones personales y familiares para quedarse en la ciudad de La Plata pero nosotros no se lo negamos en ningún momento porque bueno es la decisión familiar bien bien algo más por ahora bueno gracias y fue bastante tajante con lo que dijo la realidad sobre todos los temas va a haber diversidad de posiciones de los distintos colores políticos todos somos libres de opinar vivimos en un país democrático y enhorabuena como lo dije hoy pero los hechos son los hechos y son unos solos y la verdad que los hechos acá indicaban que nosotros teníamos dos domicilios que se estaban cayendo a pedazos y que la responsabilidad era del municipio y es del municipio y no podíamos tener un inmueble donde el cielo raso se le caía en la cabeza a nuestros chicos usted es abogado que pasa si hubiese pasado algo con algún estudiante y el municipio debe de notar un costo de juicio si era un hecho grave o si había algún supongamos que usted dice se caía el cielo raso si se le producían la cima aún puede ser que ese papá accione contra nosotros contra el propio estado si acreditaba que el municipio no había realizado ninguna actividad de mantenimiento si o sea que podría haber tenido un costo de salud si además de salud económico si hay un inmueble que tiene alguna refacción que hay que hacer es decir si tiene alguna ya sea las paredes los techos ya sea alguna instalación que no esté en condiciones al municipio se lo pone en conocimiento el municipio no hace nada y justamente producto de esa no intervención de esa inactividad se produce un accidente el municipio es responsable eso está claro obviamente como municipio uno cuando tiene una década de estas características alquila un inmueble y va a poner a estudiantes a vivir ahí también ahí está existe la contratación de un seguro obviamente no todo se deja librado al azar pero bueno igualmente hay una responsabilidad y si se actuaba con negligencia como se venía actuando la responsabilidad estaba muy bien el doctor Joaquín Muele Soler que nos acaba de confirmar oficialmente por lo menos a nosotros que ya están ya está habitable la casa de avenida 60 entre 16 y 17 con 20 habitaciones 5 años y la noticia le ha agregado que va a haber un cuidador una especie de celador o celador no cuidador patrimonial cuidador del patrimonio y que obviamente entre algún hecho si tendrá que asistir a los chicos y demás en algún otro tema lo hará eso está clarísimo bien o sea que van a estar más que cómodos son dos varones por la habitación exactamente bien además bueno vi una galería tienen patio tienen una terraza obviamente todos estos espacios hay que terminar de ponerlos en condiciones pero hay una terraza enorme un patio usted conoce porque vivió en Tienda La Plata vivió y además trabajó esa avenida lo dijo es segura pero además tiene acceso a los puntos de colectivos tiene acceso tiene acceso por la propia avenida 60 pasa pasan dos líneas de colectivo pero además a tres cuadras cruza la diagonal 74 donde pasan seis o siete líneas de colectivo todas todas las líneas de colectivo en la ciudad de La Plata terminan su ramal en el terminan o pasan algunas terminan otras pasan por la plaza San Martín que mucha esa plaza San Martín queda cercana a muchas unidades académicas es decir la conectividad no va a ser un trastorno para el alumno para nada en una ciudad de un millón de habitantes el transcurso de 15 cuadras o de 20 cuadras es una situación normal que se puede hacer en bicicleta en transporte público caminando es decir no estamos no es que los mudamos por ahí lo voy a decir a un barrio que queda a 70 80 cuadras te digo es más hay distritos de la provincia de Buenos Aires que alquilan en lugares muy alejados del centro por una cuestión de costo económico alquilan en localidades como Ringelet como Tolosa que quedan a 70 80 cuadras de las distintas unidades académicas nosotros privilegiamos y seguimos alquilando y dejando a nuestros estudiantes en el casco de la ciudad de La Plata y bueno es más sí algunos optarán por utilizar el transporte público pero que la verdad es algo de la cotidianidad de lo que uno hace como estudiante y no solo como estudiante yo te voy a decir una cosa una vez que me recibí siendo abogado antes que trabajar también lo primero que tenía que hacer era subirme un transporte público para ir a mi trabajo es decir es una enseñanza más es una parte más de la vida en la ciudad el transporte público que por otro lado lo agrego porque hoy no lo dije en este caso de ser estudiante existe una beca del gobierno provincial que les garantiza a todos los estudiantes que son alumnos regulares como decía hoy obviamente para ser alumnos regulares es que rinden materias que se les garantiza desde el estado 45 pasajes de transporte público urbano es decir que pueden ir la municipalidad tenía un convenio la municipalidad tiene un convenio de monte a la plata exactamente también esto es una beca digamos tienen 45 pasajes gratuitos todos los estudiantes de la universidad todos los alumnos regulares más los estudiantes de monte tienen un 20% de descuento por ley en el pasaje de cualquier colectivo que va desde la ciudad de monte hasta la ciudad de la plata pero además nosotros tenemos un convenio donde no solo los estudiantes de la casa del estudiante sino que todos los estudiantes de la ciudad de educación superior pueden acceder a otro descuento extra de otro porcentaje superior por el convenio que tiene la municipalidad con las empresas o sea que no es un trastorno la ubicación pasan las diferentes líneas de micros de colectivos y a su vez tienen este beneficio y al contrario están cerca del pleno centro de la ciudad que es la Plaza Moreno donde está la Catedral de La Plata está el municipio de La Plata hoy el principal centro comercial de La Plata es calle 12 por sobre la antigua calle 8 que quizás muchos que conocen la ciudad lo habían escuchado están a 4 cuadras tienen 2 plazas enormes para acceder al espacio público abierto como es la plaza de 13 y 60 que es la plaza la plaza Máximo Paz y la plaza Hipólito Yrigoyen de 19 y 60 es decir las comodidades existen están bueno incluso es un barrio donde no se van a topar con algunos inconvenientes que estaban en el barrio cercano a la terminal bien ustedes le van a otorgar le dan lógicamente una llave a cada uno si eso siempre ese sistema o sea cuando se va a entregar la llave a medida que lo vayan bueno ahora nosotros estamos terminando el día de hoy obviamente como toda mudanza digo no es que la hicimos y la terminamos el sábado es un proceso que nos va a llevar varios días el día de hoy este cuidador estuvo trabajando estuvo acomodando el mobiliario va a seguir haciéndolo mañana pasado y toda la semana cuando se levante la cuarentena dura en la ciudad de La Plata y tengamos la casa del mobiliario más acomodado por esta persona vamos a ir convocando a los estudiantes y a las familias para ir trasladándolo haciéndonos cargo nosotros del traslado hasta allá y que ellos en persona sean los que acomoden y vean sus efectos personales su ropa sus apuntes todo lo que es sus cosas personales las van a acomodar ellos ¿Espera que se revierta este de alguna forma enfrentamiento? Yo creo espero que sí en algunos casos va a pasar en otros no porque bueno entiendo que hay gente que adopta esta posición pero tratando de tomar algún rédito político o partidario y bueno esa gente seguirá ¿Alguno de los padres estaría intentando? No, no sé si alguno de los padres pero bueno hay gente que ha opinado sobre este tema que tiene alguna militancia política y que es evidente que ha buscado que se genere una discusión donde no debía haberla ¿Por qué? Porque reitero es evidente por las fotos que lo que estaba siendo descuidado acá no solo la vida de los chicos sino también el edario municipal y lo que como municipio vinimos a hacer es a seguir invirtiendo pero a controlar las inversiones que se hacen y no creo que ningún montense que vea que se realice una acción de control y de mejor inversión de los fondos municipales se oponga a una política pública de este tipo o a una decisión de este tipo Gracias doctor No, gracias a vos